Hola muy buenas yo soy Chus y esta semana os traemos un vídeo con el que vamos a busquear nuestro maravilloso 5150 con la pantalla Ingate, vamos a usar la telecaster Harley Benton y vamos a busquear con diferentes overdrive para que veáis un poco cómo suena cada uno y demás. Las configuraciones hemos puesto las que nos han gustado sin más, el amplio está prácticamente plano, le hemos bajado un poquito los graves y el resto está todo al 5 excepto los volúmenes para no tener mucha saturación. Entonces daros la triste y mala noticia de que nuestro querido Mosky Golden Horse ha muerto, entonces no puede estar en esta comparativa de overdrive pero vamos a tener un montón, vamos a tener el típico Tube Screamer de Ivanez, vamos a tener el T800 de Behringer, la versión del T808 de Inverted Cross, el Golden Horse de Ciberix, el de Boss y no sé si alguno más, pero bueno ahora lo veréis. Y nada, esperemos que os guste, deciros lo de siempre, suscribiros al canal, comentar que nos ayuda mucho lo que queráis, o sea como si queréis decirnos algo feo o malo, insultarnos o lo que sea, o hablar de vuestra, yo que sé, vuestra abuela, vuestra novia, todo, todo, todo nos ayuda. Así que lo dicho, os dejo con el vídeo y nos vemos la próxima semana chavales y chavabas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!